Buenas tardes a todos, les decía que gracias por su presencia en esta tarde, en esta conversación del festival Oiga Mirelea, durante la siguiente hora con Jordi Carrión, invitado español y con Santiago, crédito local, vamos a conversar sobre el tema de las crónicas de viajes, ambos han practicado asiduamente ese género y supongo que tienen opiniones peculiares al respecto. Es un momentico, esta mañana estuvimos Jordi y yo en Icesi y nos dieron una revista que se llama Papel de Colgadura, al volver al mediodía al hotel me puse a ojear una de las revistas y descubrí una crónica sobre la India que me sorprendió mucho, porque lo que contaba el autor era la India, pero desde el punto de vista de los oídos, empezaba contando que cuando uno llega a Nueva Delhi o algún sitio importante en la India, lo primero que descubre es que hay una pegatina en los carros que se repite de manera obsesiva, que dice por favor pite y en otros casos dicen pite duro, la mayoría de los automóviles en la India, según este cronista, no usan los espejos del carro, porque la explicación es que como se maneja tan pegado, en cualquier momento siempre se los vuela, entonces la gente no mira por los espejos, sino que atiende a las señales acústicas y por eso se pita tanto. Bueno y la crónica desarrolla otro tipo de, por ejemplo las bodas, la importancia que tiene el sonido de eso, me pareció una aproximación muy peculiar, pero al mismo tiempo me dio como el pie para empezar la conversación. En el siglo XIX las crónicas de viajes eran la forma que tenía una persona culta para informarse sobre el mundo, las posibilidades, qué sé yo, de venir a un país como Colombia, eran muy difíciles para un lector europeo, de modo que eso que se publicaba en Letour de Montes u otras publicaciones de ese estilo, pues le servía a uno para conocer el mundo. Hoy en día estamos en una situación totalmente distinta, podemos ver videos fácilmente, podemos encontrar toda clase de información sobre esos países. en ese contexto, qué función cumple la crónica de viaje. Santiago, si quieres habla con… Bueno, muy buenas tardes, damos con esta primera charla, damos inicio a este Oiga Mirelea, que me da muchísimo gusto y agradezco mucho a la Biblioteca Departamental por mantener y por seguir adelante con esta aventura y por haberme invitado esta tarde con estas personas y con estos escritores tan prestigiosos. Y doy la bienvenida además a nuestro amigo Jorge Carrión, que viene de Barcelona, si no estoy mal. Efectivamente, los… claro, en el siglo XIX y mucho antes, en el fondo la historia de las crónicas de viajes puede… pues prácticamente podemos decir que comienza casi con los orígenes de la literatura, cuando llegaba gente de otros lugares y los demás le preguntaban qué vio, qué cosas escuchó, qué cosas comió, cómo son los que viven allá, allá lejos, quiénes son esas personas, en qué dioses creen. Y a partir de ahí, pues obviamente la literatura de viajes, la crónica de viajes, y aquí yo creo que debemos hacer para empezar la… pues por lo menos yo haría una definición muy personal de la crónica como uno de los espacios compartidos entre el periodismo y la literatura, porque también existe una crónica de viajes periodística, que tendría como fin precisamente eso, es decir, informar sobre otros lugares a quienes están leyéndolo, pero de una manera especial, específica. Y bueno, pues podemos seguir mirando un poco la historia de la literatura de viajes o de las crónicas de viajes y encontramos por ejemplo también los cronistas de Indias, que hacían más o menos esa misma labor, ellos venían y contaban, después le contaban al rey o eran textos que estaban dirigidos hacia las autoridades para narrar las cosas que se encontraban, las cosas extraordinarias que se encontraban en los lugares que iban descubriendo, un poco similar a lo que hizo Marco Polo también en El Millón, es decir, siempre traer noticias, los viajeros árabes, Batuta, siempre traer noticias de otros lugares y contarlas, pero la pregunta de Mario es muy oportuna, es decir, y hoy cuando todo eso se puede hacer, cuando se puede viajar virtualmente, cuál es el motivo, qué es lo que justifica que se siga escribiendo y bueno, yo creo que ahí tiene mucho que ver la propia escritura y la visión de una persona delante de un lugar, no es lo mismo lo que ve Jorge Carrión cuando se pasea por Barcelona y por los pasajes, que lo que puede ver cualquier otro ser humano escriba o no escriba, entonces a uno lo que le empieza a interesar o por lo menos a mí como lector de la crónica de viajes, es precisamente la escritura del autor, es el autor, es por el mismo motivo por el que uno lee cualquier otro libro de literatura, es porque hay una experiencia individual específica, centrada o concentrada en la observación o en la vivencia de un lugar, una cierta especie de autobiografía que se va sucediendo en diferentes lugares, la crónica de viaje en el fondo es eso, es literatura intimista también, es una especie de diario personal en movimiento, entonces a uno le interesa la escritura del autor que hace ver cosas que no se ven porque las palabras que usa un escritor para definir algo no están en la realidad, están en el imaginario del escritor, entonces sigue para mí teniendo ese valor, el valor de ser, la posibilidad de encontrar el producto intelectual y estético de una persona y su choque con una realidad que puede de alguna manera al yo leerlo, darme a mí una luz o indicarme también un recorrido en ese mismo lugar. Bueno, buenas tardes, es un placer estar aquí, me ha encantado Cali, en las siete horas que llevo en esa ciudad me ha fascinado, pero la estoy percibiendo desde el jet lag, tengo un jet lag muy fuerte y hoy pensaba que el jet lag es la forma moderna en la que llamamos a una convicción muy antigua que es que el cuerpo viaja a una velocidad y el alma viaja a otra, de modo que a veces hay que esperar unas horas o unos días con el cuerpo a que el alma llegue de tu casa al lugar donde estás. Y esto es lo que estaba pensando cuando hablaba Santiago porque, en efecto, quizá para responder a la pregunta de Mario, cómo nos enfrentamos en el siglo XXI al viejo arte de contar viajes, merece la pena mirar atrás y ver otros momentos de la historia en que hubo también un cambio de paradigma, hubo también un cambio sustancial respecto a qué significaba el viaje. Y ya que Santiago ha mencionado la antigüedad, creo que un momento interesante para pensar nuestro hoy podría ser el de Herodoto. El último libro importante que publicó Kapuscinski, como saben, fue Viajes con Herodoto porque Kapuscinski viajaba siempre con un viejo libro de la historia del viaje de Herodoto y lo que hizo Herodoto fue proponer un nuevo tipo de viaje que era un viaje, según lo que en la época se entendía por verdad, verdadero, contrastado, antropológico, con fuentes fiables, con viajes sobre el terreno. Obviamente había ficción porque en aquella época no tenían una idea positivista de la relación entre el hombre, la mirada y la realidad, pero su voluntad era, de algún modo, hablar de los hechos. Lo interesante es que ese nuevo paradigma que inventa Herodoto, el primer viajero en el sentido actual de la palabra, es un paradigma que se opone al paradigma anterior, que es el del viaje de Ulises, que es el del viaje de la Iliada y la Odisea y que es la literatura homérica. La literatura homérica, que se daba en verso, era un viaje de ficción, un viaje mítico, un viaje heroico, un viaje en el cual el narrador mira al viajero, al héroe, desde abajo, arrodillado, con admiración y Herodoto, en cambio, mira al hombre, al ser humano, cara a cara, en el mismo nivel, y en vez de hacerlo en verso, lo hace en prosa. De hecho, se pueden rastrear los hexámetros homéricos en la prosa de Herodoto, de modo que el ADN de la poesía anterior está en la prosa moderna de esa época. Yo diría que quizá eso nos permite pensar el hoy. Mi jet lag tiene que ver con lo que Martín Caparrós, que hablará después, ha llamado el hiperviaje, la aceleración del viaje contemporáneo, que es un viaje que empieza siempre con una pantalla. Buscamos en Google dónde vamos a ir de viaje, buscamos en TripAdvisor o en la página web de Avianca el boleto que más nos conviene. Cuando llegamos al aeropuerto, ahora se ha puesto muy de moda en Instagram o en Facebook, poner una foto de la pantalla de la puerta de embarque del avión que vas a tomar y de algún modo es el rito social para anunciar que empieza tu viaje. Y estamos atravesando pantallas continuamente hasta que volvemos a casa, descargamos las fotografías en nuestro ordenador, las compartimos en nuestro blog, etc. En una época en que la pantalla se ha adueñado del viaje, quizá merece la pena pensar la pantalla como Herodoto pensó la prosa respecto a la poesía de Homero y ver el modo en que nosotros en nuestras crónicas podemos integrar el píxel, podemos integrar el fotograma, podemos integrar el hipervínculo. Por ejemplo, a través de la elipsis. Mario decía, en efecto, que si quieres ahora escuchar, yo que no he venido nunca a Cali, podría haber escuchado miles de testimonios caleños en YouTube y ya saber cómo suena el acento de Cali y aprender las palabras de aquí. Todo aquello que se puede encontrar en Wikipedia, yo no lo pongo en mis crónicas. En el siglo XIX, tú leías a Chateaubriand o leías a Flaubert porque querías conocer el mundo, la historia y la geografía, tenían mucha importancia en las crónicas. Ahora todo aquello que ya está en Wikipedia lo puedes obviar y centrarte, como decía Santiago, en la mirada personal, en aquello que solo tú ahí puedes ver y saber. En la entrevista a una persona que no está en YouTube, que no está en Wikipedia y que solo tú puedes reivindicarla como un testimonio privilegiado para entender lo que antiguamente se llamaba el espíritu del lugar, el genio del lugar. Yo creo que la elipsis sería uno de los mecanismos que hay que activar cuando hablamos de viaje en el siglo XXI, porque todo lo que ya está en la red lo puedes obviar. Y el segundo tema para mí sería cómo incluir la pantalla, cómo incluir el píxel, cómo incluir la realidad virtual, cómo incluir los buscadores dentro del texto que tú estás escribiendo. Permíteme complicar eso que los dos han dicho. Santiago tiene un libro nuevo, se llama justamente Ciudades al final de la noche y en él se recopilan muchos de los textos relacionados con viajes que Santiago ha venido publicando en los últimos 20, 25 años aproximadamente. Algunos de estos textos son encargos de revistas. Tú mencionabas que hay viajes periodísticos y viajes propiamente literarios. Cuando uno está haciendo el mismo viaje, es decir, una revista te comisiona que vayas, cómo separar al turista, porque cuando uno habla de viajes creo que es inevitable hablar del turismo, cómo separas el encargo que te hicieron, las finalidades de ese encargo con la necesidad de llevar al texto una mirada personal. Sí, bueno, precisamente Jorge hablaba de Heródoto y es muy oportuno, porque es el libro de los nueve libros de la historia. Yo recuerdo una frase al principio que dice, escribo este libro para que no se olviden las gestas humanas, inclusive de los bárbaros, dice, para que no caigan al olvido una serie de historias que son pertinentes y que son memorables y justamente hoy es todo lo contrario. O sea, cada vida produce tal cantidad de recuerdo cotidiano y diario a través de todas las posibilidades de comunicación que tenemos que casi que hoy, pues para recordar un día se necesita más de un día. El famoso personaje de Borges, de Funes el Memorioso, que necesitaba un día completo para recordar un día completo, pues hoy con toda esa cantidad de hipervínculos, como decías Jorge, y de posibilidades que expanden el tiempo, pues se necesitaría muchísimo más. Y bueno, precisamente volviendo, sigo a través de esto con lo que me preguntas Mario, y es que sí, muchísimos de los textos que yo he escrito y que están publicados y recogidos en este libro, son pues muchísimos, prácticamente todos, son textos que obedecen a encargos, a propuestas mías, sobre todo de dos revistas, de la revista Nexus de México y del suplemento de viajar del Mercurio de Chile. Entonces, también hay otras revistas, algunos viajes que hice para la revista Soho, etcétera, pero precisamente lo que hace una diferencia es el modo en que de alguna manera te sientas y miras en el lugar. El turista, todos somos turistas, todos somos turistas pero todos decimos que no lo somos, en el fondo, nosotros estamos confundidos con esa multitud de gente que camina en Estambul al frente de la Mezquita Azul, pero nosotros estamos, yo por lo menos cuando estoy en un viaje en el que sé que además tengo que escribir una crónica para poder darle el material a quienes me pagaron el viaje, entonces, pues yo estoy mirando y buscando a través de la mirada, el oído, el olfato, las ciudades todas tienen un olor, lo decías tú al principio Mario, sobre la India, además es una cosa muy fuerte, o sobre lo que se escucha, también es algo muy fuerte, entonces, pues uno está intentando comprender desde todos los sentidos, hacer una cosa como un viaje de los cinco sentidos, como decía Salamea Borda, yendo a La Guajira, otro, pues un gran libro de viajes, también una crónica o un libro de viajes muy personal y muy intimista colombiano. Entonces, volvemos a lo mismo, es decir, la persona que está, como es mi caso tantas veces, teniendo que escribir algo, no necesariamente, en mi caso personal, tengo que encontrar algo anecdóticamente valioso, yo no busco, generalmente yo no busco anécdotas cuando viajo, sencillamente me siento a mirar un poco las cosas desde algún ángulo que me parezca interesante, un poco como un pintor que elige un ángulo para hacer desde ahí su dibujo, y ya pues cada uno tiene sus pequeños trucos, yo por lo menos tengo algo que me gusta mucho y es intentar como fingir que soy del lugar, entonces yo me siento en una terraza de una cafetería, e inclusive cuando no conozco el idioma, si hay por ahí un periódico lo agarro y paso las hojas, miro las fotos, miro un poco las palabras, y pido un café y hago como si viviera ahí, como si yo no fuera realmente un recién llegado, sino que fuera alguien que vive en ese lugar y que está esa mañana tomándose su café como todos los días, y trato de entender de esa manera un poco algo. Ahora, a mí no, yo no creo que los lugares tengan una clave que uno como escritor deba encontrar, o que haya algo que sea lo fundamental, todas esas cosas que por lo general le dicen a uno las personas que viven en el lugar, cuando uno llega a escribir sobre esos lugares, le dicen, ah mira, es que si tú no vas a este lugar, no vas a entender nunca Cali, si no vas a tal sitio de Cali, no vas a entender lo que es Cali. Generalmente, para quien, como yo ha viajado, para escribir, ese tipo de cosas no me son de gran utilidad, más bien eso, pasar, dejar pasar el tiempo, mirar, sentir un poco como la presión que ejerce una ciudad, como sobre los habitantes, uno siente que la gente es como si hubiera una inclinación y el agua corre hacia un sitio, uno siente de pronto en algunas plazas, en algunas avenidas, que la gente va como más hacia un lugar que hacia otro, entonces dejarse llevar también un poco, son cosas que hago yo, dejarme llevar un poco por esa multitud, un poco intentar perderme dentro de esa multitud, para desde ahí intentar transcribir después lo que he visto, lo que he pensado mientras veía todo eso. Y bueno, si ya de pronto surge alguna historia o alguna anécdota, pues seguramente la recogeré en mis notas y después probablemente aparezca en la crónica, pero no es necesariamente eso lo que yo busco, sino más bien impresiones y dejarme un poco llevar como por las fuerzas del lugar que estoy intentando describir. En un libro, su penúltimo libro que publicó Jorge, se llama Librerías, y eso me hizo pensar que en ustedes dos hay una, no una contraposición, sino una dualidad curiosa, porque tú viajas y los lugares que te atraen son las librerías, en cambio Santiago, y eso uno lo puede ver desde el índice acá, parece atraído por los bares en las ciudades y principalmente por los bares de los hoteles. No es una contraposición, finalmente los dos son lugares, aunque de diferente manera en que nos vamos a embriagar. ¿Qué te gusta a ti tanto de las librerías? Antes, cuando Ernest Hemingway entró con las tropas de liberación norteamericanas en París, lo primero que hizo en cuanto pudo fue liberar la calle del Odeón donde estaba la librería Shakespeare & Company y después inmediatamente fue a liberar el bar del Ritz, de modo que Hemingway nos une en la historia con el vínculo entre librerías y bares de hoteles. Antes planteabas un tema muy interesante que a mí me fascina, que es qué tipo de vínculo, qué tipo de hilo une la experiencia con el texto. Es decir, tú estás viajando, está Santiago en una cafetería observando, toma nota, ¿esas notas en qué se convierten? ¿Cómo sabes si será una crónica, será un artículo más bien turístico, será un cuento, será un capítulo de una novela? Yo me acuerdo que estaba en Egipto, tuve un mes y medio en Egipto y una parte de lo que vi en Alejandría y en el Cairo fue a mi libro librerías, porque yo sí que creo que hay una clave para entender un lugar, al menos a mí me funciona, que son las librerías, siempre que voy a una ciudad del mundo visito sus librerías porque creo que ahí hay como una especie de resumen de la ciudad, como una puerta de acceso a esa ciudad que a mí me funciona para intentar entenderla. Y después otra parte de lo que viví en Egipto fue a una novela mía que se llama Los turistas, pero lo interesante fue que me contactó National Geographic Viajes, la librería de viajes, la revista de viajes española, para que escribiera sobre Egipto y me pasé todo el mes y medio buscando lugares originales, interesantes, que no estuvieran en Wikipedia, que no estuvieran en los reportajes de viaje. Hice una crónica muy original sobre Egipto la envié y me dijeron que era impublicable, que por favor pusiera el Nilo, pusiera las pirámides, pusiera lo que hay que poner, porque la literatura de viajes tiene un punto como de repetir eternamente un discurso que es el que el lector quiere reconocer y no tanto descubrir. Con las librerías encontré un hilo conductor viajero bastante original. Es decir, en las librerías hay algo que se parece en todas las del mundo y algo que difiere en cada ciudad del mundo. Hay similitud y diferencia y sobre todo hay un ámbito que, que yo sepa, ningún escritor antes que yo hubiera explotado, porque ningún escritor antes que yo se había obsesionado tan tontamente, tan absurdamente con las malditas librerías, que ahora ya es una maldición porque mañana, me la enteré por la mañana, lo primero que haré será ir a ver la librería del Nacional, que ya me han dicho que es muy interesante, y las cuatro o cinco que hay que ver en Cali. O sea, no lo recomiendo, los jóvenes por favor no me emiten con el tema de las librerías, pero a mí me funciona porque yo siento que cuando escribo sobre librerías sigo un camino que está menos transitado que cuando uno escribe sobre pirámides o sobre el Nilo. Yo esto no lo sabía hasta que publiqué este libro que comentaba Mario, librerías, fue ahí cuando descubrí que raramente nadie había escrito sobre este tema. Sí sobre bibliotecas, no sobre librerías. Pero en cambio, en la misma época empezó mucha gente a escribir sobre librerías, se empezaron a hacer películas sobre librerías, se empezaron a publicar libros sobre librerías, y eso me hizo pensar que en verdad yo que creía que era original era parte del espíritu de mi época. Porque cuando el e-book ha entrado en el ecosistema, automáticamente todos hemos sentido la necesidad de reivindicar el libro en papel y de reivindicar la importancia sentimental que tuvo en nuestra formación cultural la librería, lo cual nos llevaría a lo que hablábamos antes, de cómo intentar reformular la literatura en la época de la pantalla. A mí siempre me llama la atención cómo se escriben las crónicas de viajes, ustedes cuando están, mencionaste Egipto, cuando tú has ido a China, cómo se hace, o sea, empecemos por una cosa, si uno ignora el idioma del lugar donde está, cómo funciona eso, como tú has estado en China en diferentes ocasiones, me parece que puedes dar una buena perspectiva sobre cómo se trabaja en esos casos. Pero también me gustaría que nos contaran, digamos, toman notas y esas notas es lo que publican una especie de diario del viaje que van llevando o luego relaboran de una manera profunda esas notas, incluso a veces haciéndolas a un lado y ocupándose de otra cosa. Bueno, a mí me, precisamente con China, fue la primera vez que yo escribí, digamos, algo relativamente estructurado sobre viajes y tiene que ver con una, pues también con un encargo editorial que acepté, me propusieron hacer un libro en una colección de, que se iba a llamar Año Cero, para la editorial Mondadori, en el año 97, 98, y me dijeron, tienes que ir a una ciudad y escribir un libro sobre esa ciudad y tienes libertad de escribir lo que sea, puede ser un libro de ficción, puede ser una crónica, lo que quieras. Entonces yo vi la lista y la única ciudad en esa lista que me llamó la atención porque no la conocía era Pekín. Entonces yo dije sin tener ni idea de Pekín, dije Pekín, pensé que era una buena oportunidad para empezar y por supuesto me dio una gran, me dieron muchos nervios, digamos que a medida que se acercaba mi viaje, de llegar a Pekín y que me pasara eso que menciona Mario, llegar a Pekín que es un lugar, pues con un idioma muy difícil de entender, no solamente en lo sonoro, sino también en su escritura. Y entonces un poco intimidado por el hecho de que llegando allá no se me ocurriera nada y no me pasara nada, yo todavía no sabía cómo se hacía una crónica porque nunca lo había hecho. Entonces empecé a investigar y a investigar y a leer y a leer obsesivamente sobre la China y se me ocurrió como inventarme una peripecia novelesca con la idea de que en caso de que no me pasara nada, absolutamente nada y si al menos podría intentar localizar una historia novelesca inventada previamente y buscar aterrizarla en una realidad. Entonces yo me fui con una historia más o menos inventada y con algunas ya páginas escritas y llegué a Pekín la primera vez en el año 98, a finales del año 98 y entonces, bueno, pues lo que hice fue empezar un diario, empezar un diario de todas las cosas que me iban pasando, de las cosas que yo pensaba, de las cosas que recordaba. También yo iba leyendo, que es otra cosa que enriquece mucho a mi modo de ver los libros y las crónicas de viajes, es que yo iba a su vez leyendo, entonces no solamente iba dando cuenta de mi propio viaje, de mi propio recorrido, sino que también de lo que iba leyendo y de lo que pensaba, de lo que leía y de la comparación entre lo que había escrito algún escritor sobre el lugar que yo veía y lo que estaba viendo yo. En lugares como la China, la India, Egipto, pues muchísimos escritores han escrito sobre esos lugares. Entonces, yo fui cotidianamente haciendo estas notas, claro, en China, por ejemplo, pues la, por supuesto, la incomprensión de todo era absoluta, porque no era solamente una cuestión de idioma, sino también, por ejemplo, del lenguaje urbano. Yo recuerdo que a veces yo me paraba en una avenida al frente de un edificio y miraba el edificio y decía, bueno, ahí puede haber, ese edificio puede ser una facultad universitaria, después lo miraba un poco mejor y decía, no, pues tal vez sea un hospital y de pronto veía como algún movimiento en las ventanas y decía, bueno, o tal vez es como un pequeño centro comercial. Y bueno, mientras esperaba poder atravesar unas avenidas gigantescas de seis carriles en cada dirección y cuando llegaba, pues me encontraba con que era una sede del partido o cosas completamente diferentes. Inclusive una vez entré a un edificio, di una vuelta por dentro, subí a un, fui a un segundo piso y todavía di otra vuelta y salí sin saber qué era, sin poder saber qué era ese edificio, qué había ahí. Pero también eso me parecía o me llevaba a una serie también de, digamos, de gestualidades de escritura, por ejemplo, la noción de ser una especie como de bebé que no entiende las palabras y no entiende la escritura y que está como desprotegido en un mundo en donde el lenguaje le es completamente desconocido y qué es lo que puede, digamos, comprender en una situación así. Y bueno, pues al final llené páginas y páginas y páginas con mis propias elucubraciones, por supuesto también con observación. Yo sí creo en la importancia de cosas como, por ejemplo, tener un buen ojo para la descripción, yo creo que esa es una de las armas para hacer viajes. Y bueno, finalmente fui llenando y fui llenando un libro, un diario que finalmente fue lo que publiqué y que por cierto se va a publicar, se va a reeditar ahora en días, ahora a mediados de septiembre y que se llama Octubre en Pekín, un libro que se publicó la primera vez en el año 2000 y ahora se reedita. Y luego la historia que había inventado, pues quedó para más adelante, para otra cosa que también después utilicé en una novela que se llama Los impostores. Y seguí viajando a China y seguí hasta que ya empecé a comprender un poco más, pero finalmente, pues la, digamos que la perplejidad mía, hay una frase de Paul Bowles que me gusta mucho, Paul Bowles dice, es que escribir en los viajes es de alguna manera describir lo que sucede entre el choque que se da entre dos personas, o sea, o dos mundos, el mundo de un autor versus un mundo exterior. Ese choque produce una modificación en el autor y el libro es el resultado de esa modificación. Sí, estoy de acuerdo que, como dice Bowles, los mejores libros de viaje a menudo surgen del conflicto de no entender. Muchos de ellos tienen que ver con enfermedades o con robos, ¿no? El viajero es robado o el viajero contra una enfermedad y eso provoca una incomodidad que a menudo se complementa con el hecho de que no entiende el idioma o la religión o los códigos, etc. Lo que comentabas de la documentación es un tema que a mí me interesa mucho. Yo llevo un diario de viaje, evidentemente, siempre cuando voy a escribir sobre ello y hago muchas fotografías de cada viaje, pero es verdad también que, dado que ahora con Google Imágenes, con Google Mapas, con YouTube, etc., puedes rápidamente recordar cómo era un paisaje o una región o una atmósfera, cada vez lo que hago es traerme más objetos de los viajes. Porque de los cinco sentidos hay dos que no te puede dar Google todavía, que son el olfato y el tacto. De modo que cada vez me traigo más yo mismo grabado con mi propia voz cuando hay una atmósfera que me ha parecido particularmente interesante por olores, por texturas, por la textura del aire, por ejemplo, o de la comida, del olor, del olfato en un mercado, por ejemplo. Y en los diarios introduzco muchos objetos que he encontrado, por ejemplo, para mi último libro, Barcelona, Libro de los Pasajes, me fijé mucho en la dimensión botánica de Barcelona. En los pasajes de Barcelona, que son pequeñas calles secretas, hay muchos jardines y huertos. De modo que cogía hojas y pétalos, ramas de lechos o musgos incluso, y los incorporaba al archivo del diario, porque eso me permitiría después, cuando escribiera, reconstruir no solo aquello que es visual, y la crónica de viaje tiende a ser muy visual, sino aquello que tiene que ver con el resto de los sentidos que uno quiere reconstruir en su crónica para que el lector pueda acceder a esa riqueza sensorial que hay siempre en una experiencia que justamente habla de un conflicto, de un desajuste entre dos mundos, el del viajero y el del lugar por el que viajas. Cuando uno viaja, como Santiago dijo, pues es posible que no le pase nada memorable, pero ustedes dos han acumulado demasiadas millas de vuelo, han ido a demasiados países como para que en alguno de ellos no les haya ocurrido algún hecho imprevisto y que valga la pena contar. ¿Tienen anécdotas que pudieran compartir aquí con el público sobre lo que les ha pasado en estos muchos viajes que han hecho a través del tiempo? Pues digamos que los viajes que yo he hecho con una clara intención de escritura, aunque como tú dices Jorge, a mí me pasa también que me queda como una cierta manía también de que en cualquier viaje, a cualquier lugar que me interese ir, así no vaya eso, muchas veces voy por ejemplo invitado a una feria del libro o a un festival, pero quería conocer ese lugar y me llevo un cuaderno de notas para tomar algunas notas, luego me doy cuenta que realmente los festivales literarios son los, digamos que son las peores situaciones para mí, para después hacer como tomar notas con vistas a una crónica, porque me es difícil despegarme de ese mundo. Bueno, anécdotas especiales pues habría, tendría que pensarlo un poco más, pues mi primer libro sobre viajes, como decía hace un rato es sobre la China, octubre en Pekín, después publiqué otro que se llama Océanos de Arena, que también fue un libro, digamos, escrito con la intención de ser un libro, no es como el caso de Ciudades al final de la noche, que es la suma de muchos artículos, sino que también fue con la intención de ser un libro y que es un viaje por un territorio que ahora pues por supuesto está al borde, está allá en la destrucción casi total, que es Siria, Israel, Palestina, Egipto, el norte de Egipto y parte del Líbano y Jordania, toda esa región que recorrí durante, en dos ocasiones, más o menos durante unos dos meses, esto también es algo, es un tema interesante, los tiempos de los viajes, Marco Polo estuvo 26 años en la China para escribir un libro y hay otras personas que pasan un par de semanas y también escriben libros incluso más largos, pero en el caso por ejemplo de estos viajes que hice por Medio Oriente, pues siempre recuerdo las increíbles desproporciones que había entre los tiempos de los trayectos y las distancias y una vez conocí un camionero, un hombre muy mayor, cerca de los 90 años en Hebrón, en Cisjordania y él me decía que cuando él era joven podía desayunar en Jerusalén, almorzar en Damasco y cenar en Beirut, porque en realidad las distancias son 140 kilómetros, lo que pasa que hoy las distancias, esa misma distancia por las fronteras del conflicto y por las fronteras políticas, pues son infinitas y cuando se pueden hacer por tierra, cuando se pueden hacer por tierra, pues duran… por ejemplo, yo hice por tierra Jerusalén, Amán, que es la capital de Jordania y duré ocho horas, ocho horas de las cuales seis fue en la frontera y uno observa todo eso y bueno, tiene esa extraordinaria desproporción, por cierto que este camionero me decía, tenía una historia interesantísima porque él tenía documentos de cinco, o sea de haber vivido en cinco países pero sin moverse de su casa, porque cuando él nació esa región pertenecía al imperio otomano, entonces tenía documentos turcos, después de la primera guerra mundial esa región empezó a ser el protectorado británico de Palestina, entonces cambiaron los documentos y ahora eran documentos en inglés y era el protectorado británico, después vino la guerra del 48 y esa zona quedó de Jordania, cuando se… después de la guerra del 48 como ustedes saben Israel se proclamó independiente y empezó y esa zona de Cisjordania era de Jordania, después en el 67, que es la guerra de los seis días, el ejército de Israel retoma una serie de lugares y toma esa región, entonces ahora forma parte de Israel, formaba parte de Israel y después con los acuerdos de Oslo, entonces formaba parte de la autoridad palestina, entonces tenía documentos diferentes, como decir de cinco entidades, de cinco países pero sin haberse movido de su propia casa, hacía que Marropa fuera como la única anécdota de la que me acordé Mario. Yo estos días recordaba algo de lo que no he escrito pensando sobre el coleccionismo, soy un coleccionista de librerías y de pasajes, que son dos colecciones bastante poco usuales y pensando en experiencias vinculadas con el coleccionismo me acordé de aquel individuo muy amable y muy culto que conocí en Alejandría, en Egipto, justamente, y que entabló conversación conmigo en plena calle, me invitó a tomar un café en un inglés exquisito y después me dijo si quería ir a su casa a seguir charlando. Evidentemente eso es lo que todos los viajeros soñamos, que te inviten a la casa. Hay como una especie de ficción de dos regiones, la región pública, visible, de fácil acceso para el turista y la región secreta, secundaria, privada, a la cual nos encanta que nos inviten. Esto se ve claramente en películas como Dirty Dancing. Si se acuerdan de Dirty Dancing, es un campamento o un pueblo de veraneo donde los turistas van a pasárselo bien, en el caso de la protagonista con su familia, y es todo muy aburrido, muy académico, aprenden a bailar. Y donde realmente se baila en serio, pegados y sudando, es en la casa de los monitores de baile, por la noche, donde los turistas no pueden acceder. Cuando la protagonista accede a ese mundo de deseo y de sudor, es cuando realmente empieza a viajar, cuando conoce a la gente local y aprende a vivir, no desde el turismo, sino desde la autenticidad. Pues bien, yo fui invitado por este señor a su casa, seguimos charlando, me regaló un té, y cuando ya llevamos como siete horas charlando, me invitó... No, no es lo que piensan, no había ningún tipo de intención de ese tipo. Aquí en Cali son muy mal pensados. El único hotel en mi vida donde en la habitación, junto con el dentrífico y el peine, que hay preservativos, es en Cali. No había pasado en ninguna otra ciudad del mundo y he viajado un poco. En todo Colombia ocurre esto, Dios mío. Como lo sepa mi esposa, no vuelvo a ningún festival. No, ese señor no tenía ninguna mala intención. Lo que quería era que le hiciera una dedicatoria en un libro. Era un libro muy grueso, que tenía en una mesa, y estaba como expuesto, como algo valioso para él. Y empecé a ver las páginas y vi que era un libro de dedicatorias. Y en la primera página había una dedicatoria de una chica, digamos, australiana y de un chico norteamericano. En la segunda página, de un hombre de Viena y de una señora de Tasmania. Y fui mirando y había decenas y decenas de dedicatorias. Casualmente, no había ninguna de ningún español. Llegué a la última página, hice mi dedicatoria y ya me entró como una mala vibra porque me sentí coleccionado. Yo creo, nunca lo sé porque me fui, me despedí, me fui porque me sentí como incómodo. Yo creo que ese señor se dedicaba a coleccionar turistas. Y iba por las calles de Alejandría persiguiendo aquel que le faltaba en su álbum de cromos. No sé si el recuerdo ha ficcionalizado un poco la historia, pero en su esencia es verdad. Los últimos años yo he visto aparecer un tipo de libro de viajes que tiene que ver con lo que estamos haciendo justamente en este momento. Hay muchos festivales literarios, no solo en América Latina, sino en todas partes del mundo. Y hay escritores que se mueven por estos festivales. Frank Baez, el gran poeta de República Dominicana, publicó un libro en que, un libro de viajes en lo que cuenta son sus viajes a festivales de poesía. ¿No creen ustedes que ya están a estas alturas en una buena posición para escribir un libro de esas características? Bueno, Andrés Neumann, el escritor argentino, escribió un libro de viajes que digamos el tema son los viajes que hizo presentando un libro de ciudad en ciudad por América Latina después de haber ganado un premio. No, pues es que yo creo que cada escritor tiene como su propia forma de encarar las cosas. Y sí, los festivales, sobre todo en Colombia, ahí empieza a ser uno de los países con más festivales, por lo menos de América Latina, tal vez junto con México. Ya estamos acá un grupo de personas que llevamos varios días encontrándonos en diferentes ciudades de Colombia. Bueno, no sé si la, digamos, el estar, la itinerancia a través de festivales literarios, pues puede hacer o producir algo de interés sin que los colegas se molesten, porque habría que contar tal vez intimidades, habría que contar escenas probablemente más allá de la medianoche. Entonces, probablemente los, pues tal vez habría que discutir y ponerse de acuerdo o cambiar nombres y al cambiar los nombres entonces dejarían de tener absoluto interés para nadie. Yo creo que el modo en que se viaja hoy también los escritores y los libros, pues es algo muchísimo más inmediato, muchísimo más, a veces por absurdo casi como sin alma, porque son viajes que están en su mayoría, en la mayoría de los casos dedicados también, pues a algo muy, pues digamos, muy poco atractivo literariamente como es la promoción directamente de los libros, con lo cual, pues me parece a mí que quedaría por fuera, pero por supuesto cuando yo hablo, no hablo legislando para los demás, digo lo que me pasa a mí, a lo mejor eso mismo con las mismas características a otro escritor lo estimula enormemente, como es el caso que ya mencioné de Andrés Neumann, supongo que sería mucho más fácil para un escritor escribir unas crónicas sobre festivales literarios, probablemente en Asia o en África, en lugares en donde tenga la posibilidad de confrontarse muchísimo y de tener grandes contrastes, la verdad es que en muchos de los festivales a los que asistimos, encontramos por lo general al mismo grupo de personas que ya hemos leído, que ya conocemos y por lo tanto, pues no… así como en primera… mi primera idea es que no me parece interesante como para una crónica, a no ser que, como digo, pues que sea el objetivo de contar las intimidades y secretos de un grupo de escritores en medio de un festival literario, o que haya un crimen o que pase algo así como especial, pero bueno, habrá que esperar, a ver si sucede algo de pronto en este festival, oiga Mirelea, ocurre algo, ojalá no un crimen, pero no sé, algo brutal, pasional, que nos haga… que nos dé una inspiración a todos, también a los asistentes. Yo pensaba en este libro de Andrés Neumann, creo que se llama Cómo viajar sin ver, que es una reflexión justamente del hiperviaje, de cómo él dedica muchas páginas, quizá el tema que más analiza son los aeropuertos, pues donde pasa más tiempo, y descubre que en cada aeropuerto de cada ciudad importante de América Latina, hay claves, hay un resumen folclórico típico de ese país, y se puede entender el país a través del aeropuerto, lo cual nos lleva a algo muy interesante, que es cómo podemos usar los no lugares para interpretar los países o las ciudades, y cómo podemos reinventar el turismo como tema literario, porque en el turismo hay potencia narrativa, pero todavía no hemos encontrado el modo de narrarlo. Si se fijan, cuando viajan y van a Iguazú, o van al Caribe, o van a Nueva York, en la foto, con la Estatua de la Libertad, o con la playa de agua turquesa, o con las cataratas de Iguazú, queremos salir solos. Ahora es fácil, porque con el móvil puedes editar la foto y recortar, pero antes era muy complicado pedirle a un extraño que te hiciera la foto en la cual no salían los 500 turistas que están alrededor tuyo. Hay una foto muy famosa de Martin Parr, en que hay gente como haciendo yoga, o haciendo como Tai Chi, con la torre de Pisa detrás. Son personas que están haciendo una foto en la cual aguantan la torre de Pisa, pero son tantas las que lo hacen, que parece una foto ridícula de Tai Chi colectivo. Martin Parr ha hecho del turismo su tema. Yo creo que de todo se puede hacer un tema narrativo si encuentras los conflictos, si encuentras la mirada. Yo particularmente, los festivales me interesan, me interesa conocer y dialogar con colegas y con lectores, pero siempre cuando he contado algo vinculado con un festival ha sido lo que he visto y he hecho en mi tiempo libre. Cuando he podido escaparme de la burbuja del festival e ir a conocer la ciudad o ir a buscar la historia, aprovechando el pretexto de que he sido invitado. No tengo la suerte de ser invitado a ese tipo de eventos y puedo viajar de ese modo a más lugares de los que de otro modo podría, de modo que intento aprovechar para escaparme. Igual que si estás en Barcelona o estás en Nueva York, te sales 100 metros de la calle principal y ya estás solo. Con el festival también es fácil. De hecho, entre este acto y el siguiente, quiero ir a conocer la calle de los muertos o del muerto, que está aquí cerca, ¿verdad? Eso es lo que intento hacer. Entre las grietas de los eventos, encontrar mi propia experiencia del viaje. Para ir cerrando, supongo que los dos tienen algunos libros favoritos de literatura de viajes, quisieran compartirlos con nosotros. Sí, bueno, a mí me gusta muchísimo un autor norteamericano, pues que los que leemos viajes lo conocemos muchísimo, que es Paul Teru, que tiene además, pues sus libros son por supuesto muy desiguales, pero tiene infinidad de libros y él tiene un modo de hacer libro de viajes que es que elige como una región y hace un viaje por toda esa región, que tiene por lo general una… digamos, es un contenido cultural completo, todo el Mediterráneo o toda la región, digamos, o desde el Cairo hasta Johannesburgo, entonces siempre hay como una idea cultural de dar cuenta de un espacio cultural completo, las Islas de Oceanía o bueno, el mítico primer libro suyo que es en El Gallo de Hierro, el famoso primer libro de Paul Teru. Me gusta mucho, de hecho yo empecé a apasionarme y a leer libros de viajes por un libro que ahora veo un poco olvidado, Jorge no sé si en España se lo sigue leyendo y no es un libro muy de hace muchos años, se llama El Sueño de África de Javier Reverte. Yo leí ese libro coincidiendo con un viaje que hice a Kenia y me fascinó y después leí otros libros de ese mismo autor y bueno, encontré en todos siempre cosas muy interesantes, pero ese libro fue para mí como una gran revelación, entonces pues digamos en lengua española y bueno, por supuesto, aunque me da un poco de vergüenza decirlo porque está en la sala, pero nuestro querido Martín Caparrós pues es también un gran maestro de las crónicas de viajes. Y Naipol también me gusta muchísimo, Naipol hace sus libros de un modo muy diferente, Naipol llega y se instala en un lugar, encuentra una especie como de testimonio de una persona y te cuenta muy en profundidad la vida de una persona, sus diálogos con esa persona y a través de esa profundidad él va entrando y va de alguna manera haciendo la descripción de la sociedad y del lugar que te quiere contar. Y luego hay autores que no son exclusivamente de viajes, pero que tienen libros sueltos, digamos señalaría a esos, Terú, Naipol y Javier Reverte, pero por ejemplo a mí me gusta muchísimo un libro de Octavio Paz que se llama Vislumbres de la India, es una visión extraordinaria que tiene mucho de su propio viaje, cuenta su llegada a la India como un joven diplomático en 1954, 52 y luego Octavio Paz también va entrando y va con toda esa fuerza cultural que él tenía, el conocimiento de la estética, de la filosofía, a todo le interesaba, se va adentrando en lo que es la India de una manera extraordinaria, luego también pues por supuesto escribió poesías, hay siete libros de Octavio Paz dedicados a la India, pero este es el único que es una crónica, una narración de viajes que por momentos se vuelve ensayo y que por momentos se vuelve también como, a veces como poético y eso también vale la pena señalar, muchos libros que no son en su origen, pues por supuesto claramente libros de viajes, por ejemplo, los tristes trópicos de Claude Lévi-Strauss, un etnólogo francés, donde recoge sus experiencias en Brasil, con las comunidades indígenas de Brasil, que comienza además con una frase extraordinaria que dice, odio a los exploradores y a los viajeros, y después dice, pero ahora voy a contar mis experiencias como viajes, como explorador en el Brasil. Por supuesto que Lévi-Strauss no tuvo y no publicó tristes trópicos con la idea de publicar una crónica de viajes, pero en su libro sobre los estudios etnológicos y de donde deriva una serie de conclusiones que son muy importantes para la etnología que él creó y teorizó, al mismo tiempo está haciendo un libro de viajes extraordinario, una especie casi como de diario de viajes y crónica de viajes. Entonces, también señalaría eso, libros que no fueron en su origen una crónica de viajes, pero que la contienen de alguna manera y este es un caso extraordinario, Tristes Trópicos de Claude Lévi-Strauss. Yo creo que das en el clavo cuando destacas el libro de Octavio Paz, porque yo diría que la mejor literatura de viajes en español la han hecho poetas y que hay que abrir el foco de lo que es la crónica clásica hacia otras formas para reivindicar esa tradición. Yo destacaría Diario de un poeta recién casado, de Juan Ramón Jiménez, Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, y el monogramático y vislumbres de la India, de Octavio Paz, como grandes libros de viaje, aunque sean prosa poética o poemas en prosa o directamente verso, porque creo que la excelencia de la literatura de viajes en castellano ha ido por ese camino. El viaje cambia en su propia realidad. No es lo mismo el día uno que el día siete de un viaje. El viaje evoluciona, se metamorfosea y tú vas cambiando a medida que avanza el propio viaje. Por eso me interesa mucho el libro de viajes que va cambiando y que muta en su propia textura, en su propio lenguaje. Me encanta un librito de Melville que se llama Las Encantadas, que es un libro sobre las Islas Galápagos, Las Encantadas, de Melville, el autor de Moby Dick. Es un libro de crónicas sobre las Galápagos que habla de las tortugas, habla de los piratas y de las comunidades más o menos utópicas de la historia de Galápagos. Y de pronto, en la descripción de ese paisaje volcánico, apocalíptico, extraño, roza la abstracción. Es el libro más experimental de Melville porque creo que es el libro que sintoniza mejor con ese paisaje y lo que hay que buscar cuando uno cuenta un viaje son las palabras adecuadas para narrar ese territorio. Y por poner un ejemplo reciente, me gusta mucho un libro de Alberto Fuguet que se llama Missing. Es un libro que parte de la idea de que en su familia hace décadas que perdieron el rastro de un tío que se fue a Estados Unidos y Alberto Fuguet contrata a un detective privado para que investigue y lo encuentre. En este libro, cada capítulo cambia de forma, cada capítulo cambia de textura. Hay de pronto un diario, de pronto una crónica, de pronto una entrevista, hasta que al final hay un gran largo monólogo de un personaje muy importante en el libro que dura como 120 páginas, este monólogo. Me interesa eso, que el libro cambie porque el viaje también es una constante evolución. Bueno, así llegamos al final de la charla. Por favor, un aplauso para Santiago y para Jorge. Gracias. 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 Gracias.